El pistoletazo de salida de un año duro pero emocionante y que nos va a exigir lo mejor de todas y todos. H-Bildu no está de paso en el Ayuntamiento de Arrigorriaga, que el proyecto de H-Bildu no se puede desarrollar en solo cuatro años. Tenemos proyecto de presente pero sobre todo de futuro y la ambición para poder llevarlo a cabo de la mano de la ciudadanía, de los colectivos y de los barrios. En Abusu se ha hecho y se están haciendo muchas cosas para que vecinas y vecinos vivamos mejor y dejemos de ser un barrio olvidado, cosas que no se habían hecho en 40 años. ¡Guraukera ea txebilu da, gazteon aukera maite da! Horretarako, deno idagokigu, gura lechoa jartzea eta gazteokere padaukaguz edesan handia horretan.